Sí, señorita Violeta, la bebita está en el cuarto de Memo, porque así lo decidieron desde hace tiempo, y usted no puede hacer eso que dice. ¿Cómo que no lo puedo hacer? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿No te das cuenta de quién eres aquí? Yo no seré nadie, pero... ¡Claro que no eres nadie! Y el hecho de que te hayamos permitido vestirte así para ir al matrimonio de la querida Vanessa, significa solamente que aquí somos condescendientes con nuestras empleadas, pero no para que intervengas en las decisiones que son exclusivamente de la familia. La hija de mi hermano es mi sobrina, y si a mí me da la gana de mandar a esta chiquilla donde la quiera mandar, ¡la mando! Pues yo no la voy a llevar. ¿Qué, qué? Pues si tú no la llevas, la llevo yo. No, 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 señorita Violeta, por favor, no lo haga. El señor Carlos Alberto. Mi hermano me va a agradecer con el tiempo lo que estoy haciendo, y ya basta de tanta plática. Ahora vas a ver. ¡Sagrario! ¡Sagrario! No te la puedes llevar. ¡No te la lleves! Ya suéltame, mocoso. ¡Que me sueltes! ¿Vas a hacer un escándalo hasta ahora? Es que yo no quiero que te la lleves. Es la hijita de Carlos Alberto. ¡Tú no puedes llevártela! ¿Qué es lo que pasa aquí? Violeta se va a llevar a Virginita. ¡No la dejes, Sagrario! ¡No la dejes! ¿Qué significa esto, Violeta? Voy a llevarla a la casa donde está su abuela Elena, la arrimada. Y ahí puede arrimarse la niña también. No quiero a esta muchachita aquí. Es la hija de Virginia. Y ella ya no está en este mundo. Y Vanessa se fue porque Eduardo del Bosque quiso cargar con ella. Mira, mira, Violeta, en ausencia de Carlos Alberto, yo soy aquí como la madre de todos ustedes. Y no voy a permitir que saques a la niña de aquí. Casilda, llévate a la niña. Devuélveme a la niña, vieja metiche.